Cuando hablamos de su receta es la garnición, la salsa, todo que puede ir en acompañamiento de tu plato principal. Y es un tema también que a veces olvidamos, decimos, oh, una salsita, un poquito de sal, tal. No, es importante tener el control absoluto de cualquier producto, ingrediente que tú pones en cualquier receta. Eso se calcula sí o sí. Así que hoy, sin más, entramos en cómo vamos a hacer una subreceta añadido a tu plato principal, sobre todo para saber cuánto te va a costar y cuándo va a poder vender o esta subreceta acompañado de otro plato o añadido a tu plato principal. Nos vemos después del intro. Ahí estamos. Como siempre, toda la pantalla completa para que podamos disfrutar de la explicación sin tener distracción. Entonces, ¿cómo hemos dejado todo esto exactamente como el vídeo anterior? Como puede ver la receta. Ahora, vamos a hacer una subreceta. Hemos hablado de esto. Salsa de tomate, ¿ok? La salsa de tomate. Entonces, igual, es lo mismo que la receta. Es muy fácil. ¿Dónde está la receta? Pone salsa de tomate, o lo que tú quieres que te conviene. Y vamos a poner por una pizza, para eso. Si quieres, por una pizza. Yo te pongo varios ejemplos de lo que tú puedes escribir. Tú escribe realmente lo que a ti te interesa. El 15, vamos a decir, no, hoy el 15, el 17. 04 del 2021. Y el creador sigo siendo yo por ahora. Como siempre, tú sabes que estas casillas siempre son disponibles y acceso a lo que tú quieres poner. Hoy es exactamente lo mismo que la receta. Hay menos ingredientes porque una subreceta o una garnición con más de 10 ingredientes y me parece que sería complicado. Y cada receta tiene 15 ingredientes. Entonces, como puedes ver, tenemos la subreceta 1. Si tú te vas abajo, clica ahí, si tú sigues mi ratón, moviendo la flechita, vamos a la receta 2, subreceta 2. Disculpa. Y ahí vamos a la subreceta 3, subreceta 3. Así que tú puedes añadir tres recetas. Ahora vamos a hacer esta salsa de tomate en subreceta 1. Después podemos hacer la subreceta 2. Le podríamos poner una ensalada. ¿Ok? Todo está su receta. Que está aquí. Va a tener los resultados, los precios, todo. Se va a ir a tu receta principal. Automáticamente. Se va a añadir aquí. Y además, se te va a añadir el precio total. Que eso es donde está la magia de esta herramienta, que se verá en un próximo vídeo. Y ahí se ha añadido toda tu receta sin hacer nada. Va a poder jugar con los números. Entramos en su receta. Por ejemplo, salsa de tomate. Ponemos un kilo de tomate. Tomate... Tomate... Natural. Vamos a hacer un kilo de tomate. Vamos a hacer una merma a cero. Por ejemplo, vamos a poner una salsa a 10. Nada, no me acuerdo. El kilo de tomate está a 2 euros 6. El kilo, yo pongo siempre en milgramos. Ah, perdón. Ahí se pone a unidad. Milgramos. Entonces, tenemos... ¿Viste? Siempre lo mismo. Nuestro gramo nos cuesta 0,026 gramos. Y en la receta vamos a poner que necesitamos 200 gramos de tomate. Por ejemplo, ahí ya tenemos nuestro unidad, la merma, el peso de la receta, más la merma. Entonces, si tú quieres realmente tener una salsa de tomate de 200 gramos de tomate, tenías que poner 220 gramos de tomate. El precio real es de 0,57. ¿Eh? ¿Eh? Eso de tu tomate. 220 gramos. Aquí seguimos un poquito, como siempre. Aquí tú vas a tener tu cantidad de merma, que es de 20 gramos, y tu coste, que es de 0,05 en la moeda de tu país, donde tú estás ubicado, o como tú debes calcular tu precio. La salsa de tomate. Ahora le vamos a poner, por ejemplo, un diente de ajo. Ajo le ponemos 5%. El precio es de 5,3 en los 1000 gramos. Ok. Ah, siempre voy demasiado rápido. 1000 gramos. Pasamos a lo que era la receta, le vamos a poner 10 gramos. ¿Listo? Ahí, se te va acumulando todo, 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 tu receta, el peso, la receta real, cuánto te va a costar. Como ves, ahí se va añadiendo todo esto. Seguimos con un diente más, vamos a poner un romero, por ejemplo, romero, mero, es un pequeño, es una receta muy sencilla, le voy a poner 0, por ejemplo, para que tú veas que se puede adaptar cualquier cosita. El romero, vamos a decir que cuesta 39 euros, justo. Vamos a complicar el kilo. El gramo, como siempre te digo, la unidad tú la pones como tú quieras. Y el romero le vamos a poner 5 gramos, por ejemplo, con 5 gramos ya. Ahí, ya está, ya tú tienes calculado tu subreceta. Ahí va a tener los resultados de tu receta. Tu subreceta te cuesta 0,82 centavos de lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, con la melma incluida, tu melma es aquí. El total de tu melma es de 5%, la media de tu receta. Bueno, ahí siempre lo mismo, ahí vamos a la casilla multiplicador. Necesito mañana 100 zarzas de tomate, porque tengo 100 pizzas. Pongo 100, se me va multiplicando siempre todo, todo de esta manera. Como puede ver, se me va multiplicando en este columna de resultado y aquí yo tengo toda mi receta calculada. Ok, perfecto. Esto es una receta por una pizza. Pero usted imagina que en esta salsa no vamos a hacer una pizza, una salsa por una pizza. Imagina que tenemos por, hacemos salsa por 4 pizzas. Entonces, aquí es sencillo. Lo ponemos en el nivel de cantidad de porción, 4, clic, y ya tú tienes el precio de una porción para una pizza. ¿De acuerdo? Y eso se va añadiendo a tu resultado final. Pero aquí, ojo, si aquí tú tienes una cantidad, tienes que tener bien preciso que aquí también va a tener una persona por 4 zarzas. Porque no se te va a añadir todo eso ahí. Lo va a aparecer aquí, pero no te va a aparecer en esta columna. ¿Ok? O sea que sea muy atento con eso. Aquí es lo mismo. Seguimos con la foto. Suprimir. Suprimir. Vamos a insertar. Hacemos ilustración. Vamos a imagen. Voy a mi ordenador donde descargue la foto de mi plato. Pongo insertar y aparece mi salsa tomate. Para reducir, depende del tamaño de tu cámara, de tu teléfono, hacemos una reducción. Es una foto realmente sencilla. No tiene... La ponemos en este cuadradito. Tú la ajustas. Como siempre te repito, la puedes poner aquí de diferente lugar, pero de diferente ángulo. Aquí ya ponemos esta salsa. Y aquí lo mismo. Le ponemos un kilo de tomate. Kilogramo de tomate. Usamos esta batidora de la marca, de todo lo que tú quieras. Y aquí exactamente lo mismo que la receta. Pero tú tienes tu subreceta. ¿Qué pasa? Esta subreceta, una vez que tú tienes su precio, tú la puedes añadir a cualquier receta principal. O sea que esta subreceta, tú dices, me cuesta tanto, la quiero poner con un pollo, con un filete, con un pescado. Ya tú tienes tu receta hecha. Aquí tenemos siempre nuestra tabla de conversión. Y no mucho más. Se sigue con esta melma. Y ahora con la subreceta. Y aquí le ponemos el nombre que queremos. Ahora, vamos, podemos hacer una segunda subreceta. Lo voy a hacer cortita. Subreceta 3, subreceta 2. Ahí estamos en la subreceta 2. Vamos a ajustar la pantalla. Como puede ver, estamos a la subreceta 2. Y hacemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, le ponemos una ensalada. Entonces, le ponemos ensalada. En-sa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ahora lo ponemos. Acá ponemos lechuga. Lechuga. Rúcula. El que a ti te viene bien. Lechuga. Y siempre lo mismo. Seguimos. Ponemos el precio. La lechuga, vamos a decir que das 2 euros. Un kilogramo. Un kilogramo. Un kilogramo. Y ahora le pongo la cantidad que voy a usar en mi... Y le pongo 100 gramos. Si le pongo 100, ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahí me está calculando por 100 kilos. ¿Ok? Así que como lo pusiste en kilogramo, sería poner aquí 0,1. Ahí cambia todo. Importantísimo. Yo lo hice a propósito para que te das cuenta la importancia de poner las unidades que tengas todos coherencia. Aquí lo pone en kilo. Tiene que poner todo en kilo. Aquí lo pone en gramos. Lo pone todo en gramos. Aquí lo pone en litro. Lo pone todo en litro. Importantísimo. Si no, va a tener un error en todas tus hojas. Lechuga. Ahora, podemos poner tomate cherry. Lo mismo. O sea, esto es muy fácil. 3 euros el kilo. Vamos a poner 1000 gramos, por ejemplo. Y le ponemos la cantidad. Le ponemos 200 gramos. Ahora, como puso en gramos, te das cuenta. Ahora pongo en gramos y uso en gramos. Y ahí tengo mi receta. Que se va calculando todo. Lo multiplicador es lo mismo. Mañana entramos en el tema de la magia de esta tabla. Donde vamos a realmente descubrir la clave de esta herramienta. Ok. Ok. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos un poquito diferentes para que tú puedas entender. Para ejemplo. Ahora tengo un pescado. Pescado. Le pongo pescado. Y pongo que tengo una merma de 40%. Por tantísimo. El precio es de 20 euros. El kilo. El gramo. Vamos a poner. Y necesito. Vamos a hacer lo mismo. Un gramo. Un gramo. Un gramo. ¿Qué pasa? Ahora. Va a haber mucho más a la vista. Pescado. 40% de merma. Realmente, si tú quieres un kilo en tu receta de pescado. Va a tener que comprar un kilo 400. Eso es la cabeza, la cola, las espinas, la limpieza. Ok. Entonces, ahí. Es muy importante. Ahora que tú entiendes la importancia de tener el merma calculado. Porque eso es el precio que tú pagas. Entonces, el precio que se refleja en tu receta que tú tienes que vender a tu cliente. Y ahí hay mucho, muchísimo error. 98%, 99% hace error. Primero, porque no hay escondallo. Y después, porque está mal hecho. Pero con esta herramienta tiene todo. Como siempre, lo repito. Tiene que hacer tres pruebas. ¿Vale? Agarra cada vez un pescado. Que siempre va a ser un poquito diferente. Lo pesa. Quita todas las espinas, la cabeza. Todo siempre igual. El método lo tiene que hacer exactamente igual. Pesa el desperdicio. Pesa el peso neto. Y ahí calcula tu porcentaje. Es solamente, es simplemente una regla de tres. Pero, importante. Una vez que tú lo tienes, tú puedes ir a merma. Te vas, por ejemplo, a carne, pescado. Y tú entras tú, el pescado que tú tienes aquí. Tu porcentaje de merma. ¿Ok? Importantísimo. Porque todos los días vas sacando. Imagínate. Vamos a volver ahí. Imagínate sacar casi 40%. Es enorme. Ahora, que el desperdicio lo puedes reciclar. Por supuesto, con un caldo, con lo que sea. Yo siempre te aconsejo, para calcular bien, que tenga esto con tu merma incluido. Si aprovechas por un caldo, fantástico. Si aprovechas por otra cosa, fantástico. Cualquiera. Pero siempre intenta tener el margen. Porque así te permite tener el precio que va a poder vender bien a tu cliente. Eso es solamente un consejo. También, un tema que no he especificado, es que podemos trabajar con unidad. Vamos a hacer un ejemplo. Huevos, por ejemplo. Pongo huevos. Vamos a poner una vez más cero, para ir más rápido. Tenemos 12 euros. Nos cuesta una docena de huevos. ¿Ok? Ponemos unidad. Perfecto. Entonces, un huevo nos cuesta 17 centimos. Ahora, ponemos, por ejemplo, que necesito cuatro huevos. Enter. Y nos calcula cuánto nos cuesta un huevo. Ahora, si tú tienes una merma, es lo mismo. 5% de los huevos. ¡Op! Se te va subiendo toda tu receta de merma. 4,20. 0,70. Si ahora reponemos el cero. Incluso, ya volvemos a un precio normal. 4,4. Todo es normal. Perfecto. Y eso lo puedo hacer para calcular un vaso de vino. Para calcular un batido, un licuado. Cualquier producto. Tú entra. Es sencillo. El ingrediente. Tu merma, si quieres, lo desea. Y si hay. Los precios que tú le compras. El formato que tú lo compras. En unidad, por supuesto. Y tu receta. Tu cantidad que necesitas. De ahí, no más. No más. En estas herramientas. Como puede ver. Siempre lo mismo. La subreceta 3. La foto. La receta. Ahora. Volvemos. A la pizza. Como tú vas a ver. Nuestro 3 subrecetas. Bueno, 2. Hemos hecho 2. La tercera. Podría hacer otro cálculo. Como puede ver. Está añadido. La subreceta 1. La subreceta 2. No existe nada. Tu merma está calculado. Bueno. Ahí está elevado. Porque tú tienes un pescado. Pero tú sabes dónde está parada. Tú sabes. Por qué está elevado tu merma. Cuando no hay control. Nadie sabe. Ok. Y aquí. Se va a representar. Todo. Exactamente. Los precios. Ya mañana. Entramos. En el corazón. De esta herramienta. Y aquí. Es el juego. Es la magia. Como va a poder ver. Es la magia. Ahora. Tú va a decidir. Todo. Cuánto. Quiere vender. Cuánto te cuesta. Todo. Todo. Es rapidísimo. Así que. Bueno. Te veo ahora. Como ves. Muy fácil. Muy rápida. Grande flexibilidad. Tú no tienes que saber nada del cálculo. Nada del fórmula. Ni aplicar nada. Para tener. Todos los cálculos. Preciso. Exacto. De cada producto. Cada plato. Que va a vender. En tus restaurantes. Y eso es. Realmente. Fundamental. Para tener. Tu negocio. Fiable. En andable. También. Te recomiendo. Ir a ver. El vídeo 2. El vídeo 1. Para realmente. Entender bien. La secuencia. De la herramienta. De todo. Este. Mini curso. Sobre. Los escondallos. O el costeo. De tus platos. Esto. Mañana. Entramos. En. La magia. De. Estas herramientas. Donde. Vamos a terminar. A pulir. Todos los detalles. Como puedes ver. Es un pequeño vídeo. Lo quiero hacer. Soncillo. Sepa. Que ahí. Te puedes informar. En mi página web. www.consulrestuteatros. En mi canal de youtube. De abajo. Te pongo. Razonarse. Tener más información. Y no dude. En contactarme. Por cualquier. Dudas. Descarga también. Tu ebook. Que está. El link. Abajo. Totalmente. Gratis. Nos vemos. En el próximo vídeo.